Banda, 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 banda Banda, banda, banda Otro ganado BK 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 BK, BK, BK ¡Gracias! 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 ¡ şehadín porís chopping! ¡S sufrimos! ¡H exponen! ¡Gracias! Ahí, 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 ahí Eh, dosera, dosera, dosera ¿No hay que hacer eso? ¿No hay que hacer eso? No hay que hacer eso No, no hay que hacer eso ¿No hay que hacer eso? ¿No es dejo a las armas? Ahí está, es un golpeoso ¡Dame! ¡Dame! ¡Muy punte! ¿Qué te lo que hace? ¿Qué te lo que hace? ¿Qué es lo que te lo que hace? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Quien? ¿Quien? ¡Suscríbete al canal! 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 de la verdad. y 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